La comunicación es una interacción entre emisor y rec. Comunicación verbal y comunicación no verbal en cargos gerenciales. La comunicación es una interacción entre emisor y receptor. Cuando nos comunicamos, no solo comunicamos mediante nuestras palabras. También comunicamos con nuestro cuerpo y con nuestro rostro. Es la comunicación no verbal. Nuestro cuerpo dice mucho de lo que pensamos y sentimos. Nuestro rostro también muestra nuestro agrado, rechazo, duda e incluso menosprecio. Puesto que es imposible no comunicarnos, la programación neurolingüística es una nueva forma de herramienta de comunicación heptor. Cuando nos comunicamos, no solo comunicamos mediante nuestras palabras. También comunicamos con nuestro cuerpo y con nuestro rostro. Es la comunicación no verbal. Nuestro cuerpo dice mucho de lo que pensamos y sentimos. Nuestro rostro también muestra nuestro agrado, rechazo, duda e incluso menosprecio. Puesto que es imposible no comunicarnos, la programación neurolingüística es una nueva forma de herramienta de comunicación. Si te ha gustado nuestro video, no se te olvide darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad.